Buenas, como costumbre voy a subir las últimas partidas de esta season una season dentro de todo bastante accesible por los tickets que han dado en en el evento ese que te sacan los Wiggins, pareció al evento que vieron en el de aniversario así que no ha sido tan complicado subir por suerte, bueno espero les guste creo que estas fueron las últimas más o menos para que no se haga tan largo el vídeo vamos a empezar de acá yo todavía no tengo a Jonzapuri así que nada, es básicamente con el meta viejo de todas maneras no se ve tan fuerte obviamente porque sus templos no están altos está solo en el templo obviamente el char tiene mucho más potencial pero bueno hay que esperar que subir los templos especialmente y que salgan algunas unidades más en el del bueno esta partida es contra contra el raptor que está uno de los top del server mío va a estar entre el 5 o 6 más o menos, digamos 100 estrellas de legendario por ahí vamos a subir un poco el speedball si no, me aburrí ahora son partidas bastante agro ninguno, yo tengo un poco más de sustain que él pero bueno debido a la cantidad de daño que hay, Ofiuko tampoco es que pueda hacer mucho no, 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 no había que sacar su canon porque él se iba contra mi canon obviamente obviamente acá quizás me equivoqué, ahí yo puse un rest podría haber puesto un healing quizás quizás hubiese sido más efectivo, hubiese levantado ahí toda la party no sé no sé y quizás canon no se hubiese muerto no estoy seguro pero ahora lo mato al canon de él también él mata a mi papidon ahora lo mato al de él si el un rebote … ahí mi canon quedó sin healing, básicamente Si es un deseo no la partida Esta partida no me acuerdo como fue Vamos a poner la más importante para no apoyar todo el que sea tan aburrido el video Básicamente yo use la misma alineación Ahí jonde rápido el Papidon para que no le ponga el Ares Ahí le voy a poner a mi Hunes seguramente Ahí se lo puso con Thanatos Ahí se lo puso con Pisces la verdad No te voy a pasar, no pongo enredadera porque no conto bien la energía y tiré el pegado Básico con Kanon para que me dé la energía para meter el Healing con Ophiuk Pero bueno dentro de todo esa ronda no había mucho peligro y ya la otra ronda iba a tener Tauntida a Hunes así que era básicamente lo mismo Poner o no poner la liana Poner o no poner la liana Ahí lo trato de burtear porque si no se iba a hacer interminable la pelea Paso que has tenido un rebote ahí con... Con el Fiukko Matamos el Fiukko Otro rebote Cadena Y justo ya no tenía pasión Acá carga más Algo interesante Esta no la vamos a ver Vamos a poner esta Bueno este En realidad este pibe no No sé cómo ha llegado acá No sé si justo le vanía algo muy core de sus otras alineaciones Pero me jugó una vez que no estaba renacido la verdad Y bajó en skill No le ha ido mal esta season Tiene como 20 estrellas de legendario La verdad que no sé cómo ha llegado con el equipo así No sé si lo usa seguido Hades o no No sé por qué lo puso acá así No sé si le ha resultado Si lo tenía 1, 2, 1, 2 creo 1, 2, 1, 3 Una cosa así Y por suerte no que hacía el rest de De Ophiu con T1 Porque me lo focució Acá estoy healing Porque si no Atenas hubiese llevado el Se hubiese comido el rest de Ophiu Golpe de hoy Pero no me has ganado el resto de 1005 Aquí el rey 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 Ahí salta el resto de Fuco Con Canon Lo de Fukusea horrible Ahí ya se fue a mi Athena Si no podría haber ejecutado el Shion de él Vamos a regar el Papidom Lo que iba a evitar acá eran los execuos de su Athena Por suerte a mi Shiro Osea no iba a morir, le iba a costar mucho matar al Shiro Porque ese Hades no tiene skill up en la segunda Entonces no pegaba mucho Me refleja bastante daño el escudo de esa mierda Pero bueno le ponemos la marca y Shiro le hace bastante daño Si le ponés la marca de counter a la unidad Que sabés que el escudo le va a derrotar daño Al Thanatos, Balcan o algo así Después El Shiro le vuelve bastante daño Al Shonsapuri Ahí quedó vivo de casualidad Pero bueno ya está, no me voy a poder matar todas las unidades No, con esa partida subí Después vamos a ver algunas otras partidas que estuvieron buenas Esta estuvo buena Acá como ven no hay sustain Él tiene un poco porque tiene Shonsapuri que la pasiva da reducción de daño Pero yo no tengo nada básicamente Me tanqueo todos los golpes limpios Porque nos baneamos Hachun y Ophiuko Así que yo no tengo himnos Así que no tengo otro tipo de sustain Así que bueno aguantar nada más O sea si tienen bien buldeadas las unidades Y no se enfrentan a Flaco Que le saquen mucho Muchos stats Que más o menos están normales Obviamente no sean baldenas Sus Charts deberían por lo menos resistir Un ataque de Kano en turno 1 O O sea Todo el daño que se pueda venir en turno 1 Los Charts no deberían de morir si están bien construidos Y como le digo si no se enfrentan a alguien que es muy ballena Y le saca demasiados stats De diferencia Ahí vemos que el Shiro le esta devolviendo todo el daño Que le hizo El escudo De Shonsapuri Yo le puse el counter a Thanatos Entonces Thanatos pega le devuelven todo el daño Pero Shiro activa los counters y lo termina de matar a Shonsapuri Y le saca toda la pasiva en un round casi Athena sigue siendo un personaje muy fundamental en las alineaciones Para matar esas Unidades que quedan bajas de vida Ok sacamos la pasiva Muere Shiro Muere Thanatos de casualidad Casi aguanta O bueno Ya no tenía pasivas acá No Este pibe es bastante bueno también Tiene varias stats de De legendaria A ver A ver Vamos a ver esta creo Estaba usando Shonsapuri Estaba usando Shonsapuri desde hoy Han tenido toda suerte O el único que no ha tenido suerte Sobre todo que no lo he sacado todavía Hasta el día de hoy A ver si me dan los fragmenteos Acá bueno Obviamente el muro este Que se ha armado ahora Es muy difícil de romper Te le queda mucho el daño Acá la mejor unidad Para marcar Por más que él tenga Shonsapuri Y Shonsapuri Es Shonsapuri Pero está bien Si vos marcás a este Lo que te va a pasar Que él le va a poner el escudo Y te va a estar reflejando Cada dos turnos Este daño Que hace mucho daño Y que te lo refleje Te hace bosta Vamos a usar esta alineación Que recibe daño Thanatos Y recibe daño Shiro Ahora si vos marcás a este Lo que va a pasar es que Shons Va a absorber el daño Y obviamente Después te puede hacer un counter Con toda la cadena cargada Y te va a matar De todas maneras Al haber tanto daño Podés Tratar de eliminarlo Es una cosa que La primera ronda Él está obligado a cubrir Ahí ¿Qué es lo que pasa? Él puede cubrirlo Y para que no se muera Deja desprotegido A su Thanatos Entonces A mí me queda en rango de Execute O sea Shons No puede pegar siempre En vez del escudo de Shons Todo el tiempo Te está devolviendo damage Todo el tiempo Te hace mucho más DPS El escudo Que lo que te puede hacer John Divino John Divino John Divino te va a burstear En X ronda En vez de El escudo de John Mientras esté John vivo Y poniendo escudos Cada vez que Tana ve una área O se active el ojo Te va a ir devolviendo daño Y en algún momento Te va a matar Por eso Por eso siempre Cuando ustedes los tengan Traten de esconder A su John Sapuri Cosa que Marca cualquier otra unidad A Thanatos Y le vas devolviendo Todo ese daño Por más que sea una unidad Que no la va a matar Thanatos O que no sea tan importante No importa Es mucho el daño Que devuelve El escudo Entonces es mierda Mirá Ahí va a devolver Y se muere Shiro igual Por el daño Que hay reflejado Ahí ya le mató a su canon Ah, jeje Ah, ya fue buena esa partida Vamos a ver si hay alguna más buena No hay nada No hay nada Ay bien No hay nada No hay nada Que no hay nada Te va a matar Es que a la muerte De que la muerte P freedom Acá Están variando mucho Y un divino También Y ofiukkho La gente que tiene Ophioka es muy counter Obviamente después te rompe el escudo cada rato Acá él me altera las velocidades Porque le pone un básico a Tena Y me corre Me va a quedar desprotegido O sea me queda Tena entre medio El Shiryu y Tanato Entonces me va a quedar el Tanato afuera Y no tengo como cubrirlo porque no tengo yo un divino Así que Está media jodido esta partida Ahí lo le mato a su Tanato Él me sigue focuseando Al papidón con el pato Se puede invitar a Notas también Él no tiene energía para castear Le sacamos el rest a Ophioka Le sacamos el rest a Ophioka Le sacamos el pato Y acá ya está medio al horno él Porque sale mi papidón Matamos a Ophioka Rápido Vemos que no pega mucho Shion la verdad Todavía No es un chan para pegar Evidentemente es un super DPS Flojo Pero bueno Algo por el estilo Acá igual devuelve mucho daño Por suerte Su canon Le pega a Miyaten Acá Tu pareja esta partida Bueno Metanle Si tienen de los tickets Esos para Para sacárselos Wings Aprovechen Hoy dieron un par más Dieron en el evento Eso de los fragmentos Que adoro Más tickets Así que Metanle Traten de subir Que no regalan Temporadas de Legendario Todo el tiempo A mí me sobran un par Pero bueno Voy a ver Si las gasto Porque Caducan Así que Vamos a Tratar de sumar Un par de estrellas Más a la noche A ver Hasta cuántas Dejamos Bueno Nos estamos viendo Más a la noche Más a la noche